Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de este, su canal Opiniones con Corea. Como siempre, les saluda su servidor Adair Bustamante. Y pues, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es Luis Palma, nuestro legionario figura. Nuestra estrella, se podría decir, quien ya está en el Celtic FC. Ya ha sido presentado, ya el jugador ya dio sus primeras palabras. Dijo sentirse muy contento por esta oportunidad de estar en un equipo grande. Estamos hablando de un histórico que ha ganado la Copa, la Champions, se podría decir. El torneo más importante de clubes de todo el mundo. Y bueno, una enorme noticia para Honduras en este mercado de pases. Pero, la gran noticia ahora es que va a jugar Champions y lo hará en el grupo E. Porque de hecho, ya se acaba de, de hecho acaba de finalizar hace unos instantes lo que fue el sorteo. Y le ha tocado un grupo que, podríamos decir, un tanto accesible para el Celtic. No fue el de la muerte, afortunadamente. Se imaginan ese debut ante equipos grandes. A ese le tocó el PSG. Pero bueno, el bicho le tocó jugar contra el Feyenoord. Que es el vigente campeón de la primera división de Países Bajos. Aquí juega otro jugador del CONCACAF, como ser Santi Jiménez. Una de las figuras de este equipo de México, perdón. Y bueno, un tanto equiparado. Si lo vemos como, a diferencia de ligas. Siento que la Liga de Países Bajos está un poquito arriba que la escocesa. Pero bueno, ahí vamos a ver cuándo se midan en esta fase de grupos. También le tocó lo que es el Atlético de Madrid. Que es el favorito para llevarse el grupo. El Atleti ha iniciado demoledor en la Liga. Y bueno, sabemos que tiene un equipazo. Y para el bicho enfrentarse a equipos tan fuertes. Con jugadores importantes, con campeones del mundo. Va a ser una experiencia impresionante. Porque estaba en Grecia, sí. Pero Grecia no es la mejor liga que digamos. Es entre lo más bajo que hay en Europa. Y mientras él miraba todos los partidos. De que el Atlético, el Madrid, el Barcelona. Enfrentándose en Champions League. Esa emoción, esa adrenalina de estar en uno de los torneos más importantes del mundo. Y que solo lo miraba por tele desde pequeño. Y ahora tener esa enorme oportunidad. De poder jugar ante grandes figuras. Y de poder estar en ese escenario. Pararse en frente de miles de personas. Escuchar el himno de la Champions. Ha de ser un sueño. Está viviendo el sueño Luis Palma. Y pues, mejor. Para nosotros tenemos un representante que va a jugar este prestigioso torneo. De hecho, no pasaba eso desde el año 2017. Si no me equivoco, con Andy Nahar cuando estaba en el Anderlecht. Y posteriormente lo hizo Emilio Izaguirre. También con este mismo equipo, el Celtic. Pero desde entonces no habíamos tenido representación en estos torneos de clubes de UEFA. Y pues, afortunados de que Luis Palma vaya a triunfar. Esperamos que así sea. Y bueno, también está la Lazio. Que quedó de segundo lugar en la Serie A de Italia. Otro equipo que pues, ha venido de menos a más. Y pues, es un grupo. Yo lo miro un tanto parejo. Un tanto accesible para cuanto el Celtic. Si bien está el Atlético de Madrid. Pero, quitando el Atleti, los demás rivales sí se ven un tanto accesibles para Luis Palma. Que bueno, esperamos que debute en esa fase de grupos. Y qué mejor que pueda notar o que pueda asistir. Lo que mejor sabe hacer. Destacar. Brillar. Como lo ha hecho con el Aris FC. Y bueno, pues ahora hablando de lo que es su debut. ¿Cuándo va a debutar Luis Palma? Todo el mundo está expectante de cuándo vamos a ver al bicho vestir esa camiseta. Y a defender de una vez por todas los colores del Celtic. Pues está... No hay certeza todavía. Porque el siguiente duelo que le va a tocar enfrentar al Celtic. Es contra el Rangers. Sí. Ese equipo que pues, ustedes vieron en el canal. Estuvimos compartiendo información hace varias semanas. De que este equipo del Rangers también estuvo sondeando a Luis Palma. Miraban como un buen refuerzo. Pero según se maneja desde Grecia. El equipo no logró presentar una oferta que llamara la atención del Aris. Porque el Aris pedía 5 millones. Y pues el único que se acercó a esa cifra fue el Celtic. Que dio 4.1 millones. Pero bueno. Ahora les va a tocar verse las caras con este equipo. Vamos a ver si va a debutar. Si es convocado. Palma llega en buenas condiciones. Viene de ser titular. Viene de jugar también la fase previa de la Conference League. En donde fue figura. Figura total. Y pues debido a sus condiciones. No está lesionado. Está en buenas condiciones. Y es posible que el técnico Brendan Rodgers lo termine llamando. El mismo dijo que está encantado de que el bicho pueda estar con el equipo. Y pues es muy posible que debute en el Gran Clásico de Escocia. Esperamos que así sea. Esperamos que Luis Palma la termine rompiendo. Así como lo hizo en el Aris. Y que empiece a adaptar mejores cualidades. Mejor elevar ese nivel. Porque ahora está. Se podría decir en una liga más competitiva. Va a participar en torneos de clubes. Con equipos fuertes. Y pues es experiencia la que va a ir adquiriendo. Y pues es puro beneficio para el país. Así que vamos a estar expectantes. Si finalmente entra en convocatoria. Y puede debutar. En lo que es esta liga escocesa. Ante el Rangers. El Gran Clásico. Que mejor para el debut de Palma. Que enfrentar a otro de los equipos más fuertes de ese país. Y pues vamos a estar expectantes a ver qué va a pasar con Luis Palma. Si logra debutar o no. Así que pendientes al canal. Como siempre recordarles que se suscriban. Así nos van a estar ayudando un montón. Igual dándole like a este video. Comentando qué les parecen los rivales que le va a tocar enfrentar al bicho en esta Champions League. Sin más me despido. Hasta la próxima. Gracias.